Hay 98 millones de hogares en los Estados Unidos, y solo el 3% tiene energía solar actualmente. Para 2035, el 40% de todos los hogares estadounidenses tendrán energía solar. Esto creará una enorme riqueza. ¿Está listo? Apricot Solar se fundó en 2017, y desde entonces ha ayudado a más de 16.000 clientes satisfechos a cambiarse a energía solar. Esto creó más de 700 millones de dólares en proyectos de energía solar, lo que permitió ahorrar a los propietarios de viviendas y se estima en 1.000 millones de dólares en los próximos 25 años. Es el equivalente a plantar 46 millones de árboles o quemar 4 millones de barriles de petróleo. Con la inflación aumentando cada vez más y el precio del combustible y la energía aumentando, los propietarios de viviendas se ven presionados por los alocados costes de los servicios públicos. Por eso, cada vez más propietarios se están pasando a la energía solar. Apricot Solar tiene los precios más bajos de la industria solar, y con una presencia instalada en 30 estados, ofrece la mayor relación calidad-precio a los clientes. Unirse al equipo nunca ha sido tan fácil. La inscripción no tiene costo ni cuota mensual. De hecho, se han unido más de 15.000 nuevos afiliados en los últimos 12 meses. Hablemos de cómo obtener dinero. Al empezar como afiliado, puede trabajar a tiempo parcial desde casa o desde cualquier parte. Los afiliados pueden ganar $3.000 por venta, solo por recomendar a propietarios que instalen un sistema solar. Así que si hizo dos ventas en un mes a $3.000 cada una, serían $6.000. Al ayudar a los propietarios de viviendas a hacer el cambio, los asesores solares aumentan sus ventas hasta alcanzar los $6.000 por venta. Así que si hizo dos ventas en un mes, serían $12.000. Al convertirse en entrenador y ascender a socio junior, puede ganar $7.000 por venta. Así que si hiciera dos ventas a $7.000, serían $14.000. Los socios junior también reciben bonos de $1.000 por cada una de las ventas de su equipo. Así que si su equipo hizo 12 ventas en un mes, ganaría $12.000 adicionales. En resumen, ganaría $14.000 de sus ventas personales y $12.000 adicionales de los bonos de su equipo. Lo que le da un total de $26.000 en el mes. Programe su orientación ahora, completando la solicitud en línea. Y póngase en contacto con la persona que le ha compartido esta información con usted hoy. Gracias por ver el video.